la generosidad de invitarme muchas veces al que era su programa en la patriarca que se llamaba Nobleza Hormiga. ¿Cómo estás Ezequiel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, también golpeado por el comunicado de Cristina Fernández de Kirchner que mencionaba recién, no puedo evitar mencionártelo cuando te saludo. Buenas tardes. No, claro, porque además se cae una expectativa que pensábamos tener por lo menos hasta el 25 de mayo, ¿no? Ella ya la había anunciado, ya había adelantado de todas formas esta postura y, bueno, quienes se encuentran con ella, quienes se reúnen con ella, transmiten eso, trasladan esa posición de que no tiene ella interés en presentarse nuevamente a las elecciones, pero bueno, la expectativa es la única que se pierde, uno diría. Y respecto a lo que... Con el tema de la esperanza, Carlos. Claro, claro, claro. Uno siempre vive... La esperanza la mantiene hasta el final, hasta el día que se cierren las listas, ¿no? De todos modos, puede haber, desde mi punto de vista, pero frente de todos, algunas alternativas interesantes que se puedan llegar a abrir, aunque, por supuesto, que es un camino empedrado el que hay hacia agosto o septiembre para los comicios. Yo creo que... Yo tengo una teoría menos positiva que vos, creo que implosiona, o mejor dicho, creo que está hacia el frente de todos. Los candidatos que están en la gira para ocupar los lugares... Supongo que iremos a las PASO también. Los lugares de candidato a presidente no le llenan el corazón, la mirada y el oído a muchísimos peronistas. Y el resultado de las PASO va a ser muy parecido al resultado de las PASO de 2015 en la provincia de Buenos Aires, digo, ¿no? Con aquello que estableció un viejo peronista de la Ciudad de La Plata que decía, el que gana gobierna y el que pierde es traidor. La verdad es que me parece que esto va a correr mucha gente para distintos costados. Para distintos costados, pero bueno, hablemos de la economía barrania, esta suerte de ilusión de shock distributivo invisible, como el traje del rey, dice un amigo mío, el bosnio, que de alguna manera se supone debería tener feliz a toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, todos estamos en una felicidad plena con un poder adquisitivo por las nubes. Básicamente eso es el planteo que están haciendo, nada más y nada menos que funcionarios. Eso es lo que me impactó, porque que lo menciona un personaje menor, como por ejemplo puede ser alguien que militaba en el partido de la libertad avanza y ahora ya no está más allá, que lo menciona un personaje menor es secundario, pero cuando se empiezan a meter funcionarios a replicar esta hipótesis de que por la economía informal no se ve el bienestar de la población, bueno, ya eso me preocupó bastante, sinceramente, Carlos. Porque, a ver, primero que nada, ¿cómo se mide la pobreza? Es un dato fundamental para tener en cuenta. La encuesta permanente de hogares es un relevamiento que lleva adelante el INDEC periódicamente, donde consulta en distintos, territorialmente, en casas, en departamentos, en docea, en hogares, cuáles son los ingresos que tienen cada unidad familiar y se declara, no es que se sepa entonces por los ingresos registrados que figuran en la AFIP, que figuran en el SIPA, que figuran en el SES, sino que es una encuesta voluntaria donde cada persona dice que es mala. Que cubre además los 24 jurisdicciones, ¿no? Exactamente. Es el INDEC el único organismo capaz de medir con esa estructura. Exactamente. Entonces, vos ahí no es que solamente estás teniendo en cuenta la economía formal, la economía registrada. Estás abarcando todo, porque vos le preguntás a una persona cuánto ingresa, haciendo changas, cuánto ingresa de salario, cuánto ingresa de todo. No es que se excluye lo que sea informal, ¿sí? Entonces, partamos de ese punto, me parece importante resaltarlo, Carlos, que la pobreza en Argentina se mide de forma correcta, que es así, con la estructura del INDEC, en las 24 jurisdicciones, en 31 aglomerados urbanos, en realidad, donde salen a preguntar cuánto ingresa cada familia, ¿sí? Entonces, ahí ya se está teniendo en cuenta la informalidad. Para medir la pobreza en Argentina se tiene en cuenta la informalidad. ¿Sí? Así es. Y me refiero al INDEC en concreto, no a la UCA y a otros organismos que tengan unidades, formas de medirlo menos rigurosas. Entonces, cuando hablamos de pobreza en Argentina, cuando decimos que 4 de cada 10 personas en Argentina son pobres, o 5 de cada 10 menores son pobres, bueno, estamos hablando de datos concretos. Ahora, ahora, ¿es verdad, es cierto, Carlos, que hay un grupo de personas que sale frecuentemente a cenar afuera? ¿Es cierto que hay recitales con capacidad completa y que se agotan entradas en poco tiempo? Sí, es verdad. Claro. Tengo que, no te lo puedo negar, eso es completamente cierto. Pero, ¿cuánta gente produce eso? Lo que quiero decir es, ¿qué número de personas necesitas para que se produzca eso en un país en donde somos 47 millones? Bueno, a eso es a lo que voy, Carlos, justamente. Ese es mi punto. Cuando estamos hablando entonces de los datos de la pobreza, estamos haciendo un parámetro macro de todo lo que hay en el país. Si nos concentramos en concreto en la ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción más rica de todas, per cápita también, y nos ponemos a ver en concreto recitales a donde accede clase, los que se auto perciben clase media, pero clase media alta o clase alta, es lógico tener en cuenta eso, que se agotan entradas. Cuando estamos hablando también de un contexto de muy alta inflación, 8,4% en abril, por lo tanto, dejar pesos quietos sin invertirlos, sin hacer nada con eso, implica perder poder adquisitivo. Entonces, o pones un plazo fijo, o compras algún tipo de activo financiero, o lo consumís. Entonces, esas son las recomendaciones que reciben cualquier persona de clase media alta y que tiene cualquier ciudadano de a pie que nos está escuchando en este momento. Por lo general, nadie ahorra en el chanchito los billetes. No, claro. Quien tiene la posibilidad lo pone en el banco, en alguna entidad financiera, y pone un plazo fijo. Lo más sencillo de hacer de todo. O hay algunos que compran dólares, ¿no? También. Hay que incluirlo. Pero los incluyo a la hora de hacer este ejercicio. Los incluyo. Bueno, ¿quién se queda ahorrando pesos debajo del colchón? Muy poca gente, porque al haber este nivel de inflación, bueno, muy poca gente lo hace. Entonces, lo que pasa también es que cada vez más se está ese puchito que sobra al final del mes consumiéndolo de alguna forma. O adelantando consumo del futuro, por ejemplo, comprando un poco más de productos de limpieza, para adelantar el mes siguiente, comprando un poco más de comida. O también algún consumo de este estilo, que sean un poco más lujosos, suntuosos, para decirlo, ¿no? Como ir a cenar afuera y demás. Temas recitales, ya te diría, es clase media alta y clase alta que están ocupando. Pero el ver, el sentir, que hay cada vez más movimiento por la economía informal, bueno, es completamente carente de rigor, ¿no? Eso desde ya. Sí, a mí lo que me preocupa es, primero, el que instala esto, o por lo menos lo que dice un artículo publicado esta semana, es un, de alguna manera, un candidato, un eterno candidato de la ultraderecha, que es Carlos Maslatón. Él empieza a hablar de economía barrani, ¿no? A mí lo que me llama muchísimo la atención es que un funcionario, como Claudio Escaleta, director de Fabricaciones Militares, escriba un artículo dándole la razón a Maslatón y proponiendo de alguna manera, proponiendo de alguna manera, una cosa que si, digo, si no fuera que estamos en un peronismo tan raro, le podría salir muy caro. ¿Qué es esto de vivir en la informalidad, digo, no? Es decir, vas a ser más feliz si vivís en la informalidad y vas a gastar, a ganar más dinero si vivís en la informalidad. Las 9 millones de personas que viven en la informalidad hoy día pueden dar cuenta de que el no tener garantizado el ingreso el día de mañana no es un buen panorama en el que pararse. De hecho, bueno, hay muchas organizaciones que luchan por que tengan mejor poder adquisitivo, mejores ingresos. Existe también la propuesta del Salario Básico Universal, que había planteado Grabois en el año pasado y que llegó al Congreso Nacional, pero que no se llevó adelante. Hay muchas propuestas que buscan las personas dentro de la informalidad para poder salir de esa eterna incertidumbre de si va a poder llegar a la semana siguiente, ¿no? Que es algo que no tiene la formalidad. Entonces hacer una alabanza, una oda al no registro, a la economía maldicha en negro me parece peligroso en cuanto a cuando empezamos a hablar de funcionarios porque Gabriel Cerruti fue incluso también un paso más allá y intuiteó su opinión al respecto de que hay una economía que no vemos que es la economía informal, cuando en realidad son más cantidad de trabajadores no registrados que registrados los que hay en Argentina. Él habla de una informalidad próspera, dice. Y reconoce, además, que esto es lo llamativo, ¿no? Él habla de una cosa que se supone que sucede y reconoce que no hay forma de determinarla y de medirla, digo. Aunque, claro, enancado en este tipo de cosas, rápidamente las redes dicen que la economía barrania es el 34% de la economía. Y digo, la existencia de las redes da para que cualquier pretensión más o menos científica o más o menos académica sobre este tipo de cosas se pueda ir rápidamente al tacho de basura. Hay estimaciones de que son cerca de 9 millones de personas que trabajan en la informalidad. Sí, pero ellos hablan de la informalidad próspera. Es mucho. No, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y también hay información del INDEC que lo que evidencia es que las paritarias que tienen los trabajadores formales les permiten a los empleados pelearle a la inflación. Mientras que los aumentos de ingreso de los sectores informales estuvieron históricamente por debajo de la suba de precios. Por lo tanto, simplemente accediendo a las estadísticas, uno se da cuenta que esa premisa es falsa porque los trabajadores no registrados pierden contra la inflación continuamente. Ahora, es verdad, sin preguntar bien, es verdad, si quieres que hay trabajadores que exportan servicios electrónicos, que comen a través de internet, que exportan servicios de economía y del conocimiento, que dan clases para el extranjero y cobran en dólares. Sí, por supuesto que es verdad, por supuesto que es verdad. Ahora, representa un porcentaje ínfimo de la totalidad del movimiento que tiene la economía argentina. Bueno, se llegan a meter con cosas tan escabrosas, por alguna manera, como Only Fans, ¿no? Esa especie de redes de servicios. Pero pretender que Argentina es Palermo, sin tratar de estigmatizar a un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, pero pretender que Argentina es Palermo es un error craso, es un error gravísimo, porque implica también que esas personas que están repitiendo ese discurso no acostumbran pisar barrios populares, donde les pueden contar en efecto, verdaderamente, cómo es vivir en la informalidad y pueden darse cuenta en dos minutos que no es próspero, para nada. Bueno, la verdad es que lo que tratan... Yo creo, yo personalmente creo que es una vuelta más de esta idea de Alberto Fernández, que es bastante anterior a esto, y que las únicas quejas que escuchaba en su gobierno era de la gente que tenía que hacer cola para entrar en los restaurantes, ¿no? Es posible que es un intento de reivindicar la gestión presidencial, que tiene muchos errores, pero también tiene muchos aciertos, y hay que admitirlos. No me parece este uno, no me parece este uno acierto, porque de hecho el escenario es... Ya me parece que el escenario es erróneo, equivocado, en todo caso de la evaluación. Desde el punto de vista del peronismo, digo, fomentar la informalidad es un delirio absoluto, ¿no? Exactamente. Este presidente no puede decir que es peronista después de hablar de una economía de la informalidad, como si fuera una cosa positiva. Pero, ¿qué pasa si yo te digo, un reconocido consultor de la Citi, que prefirió no ser citado hasta publicar su investigación, estimó que las exportaciones totales del sector superan los 14.000 millones de dólares, entre blanco y negro. Sí, economía del conocimiento, entiendo, ¿no? Es el concreto que figura en esa nota de... O sea, o sea, que... Claro, economía, digamos que esto de... Esto de OnlyFans también es economía del conocimiento, del conocimiento que vos tenés con la señorita de esa empresa, digamos. Es muy abarcativo porque se refiere a todo lo virtual, ¿no? Entonces es como muy vago el término. Pero técnicamente, si vamos a ser rigurosos, se entra en esa categoría. No puedo creerlo. Porque es exportación, porque es generación de divisas, porque el cobro es en moneda extranjera, ¿no? Entonces puede entrar en esa categoría. La verdad, insisto, me parece un número muy tirado de los pelos, porque entiendo que es 50% adicional de lo formal. Entonces, conozco gente que hace eso, que exporta servicios al extranjero para distintas categorías dentro de la economía del conocimiento y que no todo lo que exporta lo registra. Ahora, insisto con esto, es un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. Mismo criptoactivo, mismo demás. Es muy pequeño respecto a lo que realmente a Argentina le genera valor, le genera movimiento en la economía, que es la producción. La producción de alimentos, la producción industrial, en la producción agropecuaria. Bueno, yo te agradezco infinitamente, querido amigo. La verdad es que me das una respuesta que es la que yo suponía y a veces a uno le gusta tener una idea sobre este tipo de cosas. Y ya nos hablaremos mañana para ver cómo avanza el tema de Cristina, que realmente nos agarró y nos impactó a todos. Te mando un cariño grande y te agradezco muchísimo. Un abrazo enorme, un saludo para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Ezequiel Orlando, economista, periodista. Él tiene una página muy interesante, que de al...